Hola, hola amigos, nuevamente aquí en su canal Compusel Bueno, hoy les traigo un excelente video Les voy a mostrar como podemos utilizar la aplicación de YouTube En dispositivos que en este momento nos dice que no son compatibles Estamos hablando de versiones de Android 4.0.2, 4.2.2, 4.4.2 4.4.4 en algunas ocasiones Debido a la última actualización que hace la aplicación Entonces con este procedimiento, con esta aplicación alternativa Vamos a poder solucionar el inconveniente y volver a usar YouTube de manera perfecta en estos dispositivos Entonces quédate hasta el final y vamos con el video Ok, amigos, bueno, les voy a mostrar como es el procedimiento En este teléfono Es un equipito antiguo Les voy a mostrar Este equipo tiene Una versión de Android Como pueden ver, versión 4.2.2 Y que es lo que pasa Cuando nosotros intentamos utilizar el YouTube Siempre nos sale este querido mensaje que dice que YouTube se debe actualizar En el momento que le damos actualizar Simplemente nos vuelve a aparecer que está actualizado Y que no se puede Que no se puede Que no se puede accesar Que no se puede actualizar el dispositivo Como pueden ver, ahí aparece Si está largo abrir Si ustedes vuelven y le dan a abrir Simplemente nos pasa lo mismo Entonces la solución para esto es la siguiente Entonces vamos a ir directamente a A nuestro navegador En este caso es un Chrome Aquí En el buscador Vamos a buscar este que aparece aquí Vanset YouTube 4.2 Es el que deben escribir ahí en el Google Y vamos a abrir la primera opción La que dice ¿No fue Camero? Esto vamos a esperar a que ingrese Puede tardar un momento Porque a veces el navegador necesita actualizar O algo así Dice que si deseamos traducirlo Listo Esta es la aplicación que vamos a descargar Entonces Entonces A ver Bueno Eso es normal Este teléfono lo que pasa es que como que se desconecta Se nos cifra un poco más Solo Wi-Fi Listo Ah bueno Aquí aparece Si vamos a descargar la última versión No, 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 pero ¿qué pasa? Ustedes me disculpan porque este equipo Tiene ese inconveniente Que se desconecta y se desconecta Vamos a descargar la última versión Que nos aparece aquí Que es esta Así que está verificada Vamos a darle al 10 de la 1 Me disculpan Un poco de paciencia Listo Vamos a darle al que dice Download Es porque a veces el navegador se queda verificando a veces que queda como verificando la por seguridad se verifica y se verifica pero bueno ahí es solamente tener un poco de paciencia mientras se descarga así lo van a descargar bueno aquí nos dice que ya se está descargando supuestamente vamos a ver si es cierto vamos a darle clic en here a ver si de pronto se nos empieza a descargar la aplicación listo vamos a ver si le quiere aceptar y vamos a dejar que el termine la descarga del aplicativo esto que ya nos debe aparecer aquí en bonificaciones como pueden ver ahí ya se está descargando no me importa si la aplicación si la página se nos redirige ya como menos se está descargando la aplicación este teléfono se apaga con un chat demasiado rápido para ahorrar batería no te va a acabar, te va a acabar ya una vez terminado entonces vamos a abrir y aquí pues vamos a instalar la aplicación esto no solamente va a ser un navegador auxiliar sino que también va a ayudar para que nuestra aplicación de youtube la nativa del equipo también funcione entonces ya les voy a mostrar como es el procedimiento entonces esa es la ventaja de esta aplicación es excelente para estos equipitos antiguos pues para que sean sigan siendo de utilidad por lo menos para lo que no lo usa uno que es ver videos entonces esa es la ventaja de esta aplicación que nos va a permitir que la que youtube tanto la aplicación tanto esta aplicación como la aplicación nativa de youtube nos va a permitir utilizar poder ver videos en las dos aplicaciones como ustedes pueden ver anteriormente nos decía actualizar 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 y no nos permitía el ingreso entonces ya les voy a mostrar que lo que debemos hacer para que ya nos para que ya él actualice por medio de la aplicación y nos permita utilizar las dos aplicaciones vamos a esperar a que termine voy a poner esto en cámara rápida posiblemente bueno aquí ya parece que terminó y como pueden ver te dice que se fue instalada o sea lo dice listo antes de usarla no la vayan a abrir les recomiendo por favor que no vayan a abrir vamos a cerrar todas las aplicaciones que estén abiertas en el teléfono vamos a cerrar todo listo bueno antes de abrir la aplicación entonces vamos a ir aquí al cuadro de ajustes vamos a ir a donde dice aplicaciones o dependiendo como aparezca en su teléfono administrador de aplicaciones es lo mismo vamos a ir a donde dice todo donde dice todas así como aparece acá y vamos a buscar nuestro navegador de nuestra aplicación de youtube listo entonces vamos a darle aquí donde dice youtube y vamos a darle aquí donde dice borrar datos vamos a darle a aceptar listo ya que aparezcan en cero los dos listo vamos a salir y ahora sí vamos a abrir nuestra aplicación de perdón tenemos que hacer lo mismo con la aplicación antes de abrirla la primera apertura con la aplicación que acabamos de instalar también esto en algunas ocasiones al abrir esta aplicación no nos funciona ok entonces no se preocupen que ella va a hacer su trabajo independientemente cargue o no cargue listo entonces ahora sí vamos a dejar que ya habrá independientemente cargue o no cargue la navegación de youtube pues si carga pues se los pueden usar como un como una un navegador o por decirlo así un reproductor de vídeos adicional pero si no les carga pues no se pongan no tengan inconveniente aquí aparecer aquí les aparece este cuadrito se le dan a dice close si digamos aquí en mi caso por ejemplo no cargó está diciendo que se produjo un problema de red en error 400 en algunas ocasiones carga lo que pasa es que esto es una aplicación que ya está desarrollada desde hace aproximadamente tres años del 2018 para dispositivos 4.2 pero entonces es posible que en esta que en este momento no cargue con el servidor youtube pero ella ya está haciendo su trabajo entonces lo que está es redirigiendo los servicios de google play para que él no detecte las actualizaciones centro de la aplicación original de youtube entonces si no le funciona esta no se preocupen vamos a ir directamente a la aplicación nativa sea a la aplicación de youtube listo vamos a ir a la aplicación de youtube que ustedes se acuerdan que aparecía que necesitaba actualizarse después de haber hecho la limpieza de los datos entonces vamos a esperar a que cargue nuevamente en este caso ya en la aplicación que instalamos hace su trabajo y como pueden ver en este momento ya podemos nuevamente ingresar a youtube incluso nos está cargando la cuenta con la que siempre habíamos estado trabajando la cuenta que está trabajando dentro del teléfono para mostrar que está funcionando correctamente y vamos a entrar al canal de tips y vamos a reproducir un vídeo listo y como pueden ver ya la aplicación de youtube en este momento está trabajando común y corriente y ahí está cargando el vídeo de forma normal si nosotros vamos a la aplicación del play store incluso en este momento si nosotros vamos a la aplicación de play store y buscamos youtube así como aparece acá en los ya no nos va a decir que hay que hay que actualizar ni nada ya nos dice simplemente abrir nosotros podemos abrir la aplicación y como pueden ver ya en este momento está trabajando común y corriente si esta es la opción para poder utilizar de nuevo youtube en aplicación en en dispositivos que son versiones 4.2 4.4 para abajo ok si en algún momento les vuelve a aparecer el tema de actualización o de actualizar simplemente hacemos el mismo procedimiento vamos a aplicaciones borramos datos tanto en esta como en la de youtube fanser dejamos las dos aplicaciones sin datos nuevamente ingresamos a la aplicación de youtube vanse de primeras si ingresamos a la aplicación de youtube vanse de primeras dejamos que ya cargue cuando ya aparezca el error o cuando aparezca ya la navegación de youtube en su caso simplemente cerramos la aplicación vamos nuevamente a youtube y ya deben cargar nuevamente de manera perfecta youtube listo esto era lo que les quería mostrar espero que les sirva cualquier duda inconveniente me lo dejan en el canal de comentarios no olviden las personas que no están suscritas suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y nos veremos en la próxima espero que sea de utilidad y hasta pronto